La Secretaría de Educación en Quintana Roo estará pendiente para que ningún maestro o personal administrativo adelante el final del ciclo escolar, advirtió el coordinador de educación básica en la zona norte, Jorge Coral Coral. Dejó en claro que a pesar de que en otras entidades de la República se toman este tipo de medidas por cuestiones de inseguridad, en Quintana Roo los niños pueden asistir a clases sin ningún peligro. Pero oficialmente el ciclo termina en nueve y la responsabilidad de la Secretaría de Educación de Quintana Roo únicamente se entrega la documentación correspondiente. Coral Coral comentó que a pesar de que en la mayoría de los grupos están por concluir con sus programas anuales de trabajo, los maestros ocupan el tiempo libre para ensayar los bailables con que sus niños clausurarán el ciclo escolar. Más que faltar durante los últimos días se dedican a ensayar ese tipo de actividades, no se hacen un cambio de actividad y obviamente de todas maneras se sigue registrando la entrada y salida del personal. En caso de que alguien deje de asistir, las reglas son las mismas hasta que concluya el día nueve el ciclo. Recomendó a padres de familia y docentes llegar a acuerdos sobre los festivales de fin de año, pues lo recomendable es no invertir tanto dinero en vestuario y preparativos a menos que los progenitores así lo deseen. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.